Hola y bienvenidos a Cali Recetas. Hoy les traigo una receta deliciosa con un toque refrescante de limón, ideal para el desayuno. ¿Listos para empezar? Comenzamos con 510 gramos de harina de trigo, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharada de ralladura de limón. Revolvemos para integrar la sal. Seguimos con una taza de azúcar. Añadimos un huevo, 113 gramos de mantequilla derretida, 3 cuartos de taza de leche tibia, media taza de agua a temperatura ambiente y por último, un sobre de levadura instantánea. Amasamos hasta integrar todos los ingredientes. Te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del video. Si ves que la masa sigue muy pegajosa, añade harina poco a poco hasta que quede tersa y ligeramente pegajosa. Así debería verse la textura de la masa cuando esté lista. La pasamos a un tazón engrasado y la dejamos reposar por una hora y media. Una vez que reposó la masa, la amasamos un poco y la dividimos en 10 o 20 partes iguales. Vamos a formar los bollos de la siguiente manera. Aplanamos cada porción y llevaremos las orillas hacia el centro. Después volteamos la masa con los pliegues hacia abajo y hacemos círculos sin presionar fuerte. De esta manera haremos que el pan quede más esponjoso. En un molde previamente engrasado con mantequilla, pondremos cada bollo. Volvemos a dejar que reposen por una hora. Para glasear nuestro pan, derretimos 43 gramos de mantequilla y añadimos 1 y media cucharaditas de ralladura de limón. Con ayuda de una brocha, barnizamos cada bollo con la mantequilla. Reservamos un poco para el final. Horneamos nuestro pan a 180 grados centígrados por 30 a 35 minutos. Dejaremos que repose 10 minutos. Después barnizamos con el resto de la mantequilla derretida. Y así de fácil tenemos nuestro pan de limón. Gracias por acompañarme en esta receta. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima receta.